al fin tenemos el doom y le digo el doom porque no es como el doom 2 o el doom 3 que son un poquito malos no son tan como el club el doom clásico o sea bueno la historia se centra prácticamente en olivia peace líder de la secta del agua está intentando abrir un portal a su dimensión quiere ayudar a terminar con este mundo es otra alma perdida controlada por el infierno olivia saturada la torre haya utilidad y ya está resumen un satán se apoderó de una vieja y esta vieja sabía de esto de estos portales mágicos hacia el infierno y está ahí nos va a cargar a todos los demonios fin así que vamos a pulsar espacio como se debe reanudar el comienzo del fin a ver vamos a ver un cinemática no esperaba una cinemática tan 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 temprano pero bueno ya está usando la torre para perforar un acceso a su mundo desactiva los filtros de inducción de la torre por evitar que ahora el portal ok samuel hayden hayden me hace acordar el hayden pierce del perro guacho muy bien tenemos aquí como verán está igual que el benchmark anterior o sea alto salto salto es por si alguien pregunta bueno vamos a ver qué tal está el 2 de transferencia completada ahí tenemos más trajes y todo en hd bien bonito a ver no hay nadie por aquí no no es por aquí hoy si te dan uno es si te dan armas y vida es porque va a pasar algo muy malo si que pasa con ella y yo yo pensaba que será para agachar entonces con cuales para agacharme a ver entonces haya con este elegía la estoy un poco oxidado por me he estado con y de mafia así que vamos a ver qué tal a ver pulsa y activando excusa vamos no importa no importa ahí tenemos ahí y yo estoy preparado para todo para el dom punto de control alcanzado mira nada más que bonito fue guito a ver vamos a ver si no hay nada más por aquí yo no veo nada más a ver tengo que ir a allá o por allá así que tengo que ir prácticamente vamos corre corre caramba corre híjole no pues aquí tengo que hacer la del parkour a ver nos ponemos aquí si tengo que hacer la del parkour ahí está uff por los pelos ponemos armadura épale ah ahí vamos a ver hay que hacer parkour a lo mirrores ech eh vamos ahí está qué pasa por ahí ya escuché unos demonios yo ya escuché unos cuantos demonios soy yo o no no si se están escuchando a ver vamos salta caramba ahí está pero yo tengo a mi fiel escopeta qué pasa vamos a ver qué es que es esto pulsa e prueba rúnica usa la escopeta para eliminar 15 ims antes de que se acabe el tiempo vamos a iniciar desafío usa la escopeta para eliminar 15 imps antes de que se acabe el tiempo vamos a ver qué tal esto no estaba predestinado pero bueno vamos a ver qué tal pulsa espacio para continuar prueba rúnica iniciar desafío 3 2 1 go pumba fuck you maldita sea estoy oxidado como quieres que elimine a tantos así o sea ahí va no mal reintentar estaba un poquito pero ya ahorita ya a ver ahora sí ahora sí vamos 3 2 1 go vamos a ver ese men va a salir por aquí uno mal otro desbloque téngale papá ahí va otra baja chamanga muérete ah está infinito creo ahí está otra más pumba pumba pooh téngale papá nel perro nel 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 a ver vamos más bajas más bajas téngale papá ahí está otro más no no maldito tómele papá ahí está otro pumba téngale ahí está quién desea más de mí véngase para acá vamos entrale ahí está otro ahí está otro está un poquito oxidado nada más aumenta el alcance al que pueda absorber ah mira recompensa disponible qué buena prueba eh me hubiese pasado todo el día ahí un poquito de heavy metal y el doom es perfecto o sea y es lo que ya tiene heavy metal de por sí pero ahora sí vamos a seguir a la misión a lo que nos importa sólo espera que cargue los puntos de mejora de armas permiten comprar mejoras para las modificaciones de varias formas de opte a no me digas yo pensaba que no uh se quedó un poquito eh se quedó un ratito 95 ahí está espacio a ver prueba runica en las pestañas de runa puede ver la runa disponible y también puede ver tus progresos de la aceptar ninguna runa a ver ah mira aquí tengo la runa ahí qué bonita la que acabe la que acabe ahorita mismo de a ver vamos a ver uh tenemos seguimos seguimos con las seguimos con muchas muchas recompensas seguimos con mucha munición y eso no me gusta porque si da mucha munición es porque va a haber pito y eso no eso no me agrada allá arriba no no puedo alcanzar no epale es que aquí es el parkour aquí es el parkour a ver ya empezamos 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 donde no me agrada donde ya hay símbolos del de satán y están estos mens aquí no eh como epale eh esta parte esta parte es satánica no 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 eh uh que lleva este men pulsare hola oh ah caray que buena arma has tenido eh armas lanza misiles que belleza que que buena arma osea que buen arma pero mi fiel escopeta jamás se queda atrás a ver eh estación cerrada eh podemos ingresar por aquí muchos lagazos me esta dando últimamente no se porque a lo mejor porque estoy descargando algo y estoy usando el disco duro al mismo tiempo híjole esto va a ser una pelea de los dios así que por favor niños minimicenlo si ustedes son epilépticos porque ahorita van a ver a alguien sacar estrés que ha tenido toda la bendita semana ponemos el de un poquito más de volumen y entrale papá entrale todos y cada uno de ustedes téngale en la cabeza vamos oh tómele a donde escapas a donde vas a donde vas salud escasa ahí esta otra vez me regeneré y ya esta ahí esta los típicos los típicos que usan cheats vamos que le esperas a ver vamos los tres misiles que le esperas desgraciado téngale en la mera cabeza vamos quien más se atreve brrrr ahí esta misilitos y mi bella escopeta no fuck solo a ver con la Q tómale o sea nadie te dejaron atrás se quedó atrás hola buenas tardes nadie les invita a la fiesta yo no ve este men se quiere escapar ve estas plays coreanas que me hice hacer a ver hola grandulón ahí esta pa ti tengale papá a ver vamos vamos que esperas brrrr tengale vamos chamangas no le con esa arma no le uuuh esa esta quiero probar oye tengo un regalo para ti mira es de santa claus tómele ah y no murió el desgraciado no murió el desgraciado oh shit de que estan hechos estos demonios vamos con la escopeta nada mas a ver con la escopeta y con el valor de uno ahi esta cada vez se hace aaaah no me vas a pegar caramba ole donde esta donde esta donde esta tengale papá shit ya se enojo se enojo headshot aaaah aaaah no ah donde he estado de casa no 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 a ver ole 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 aqui te tengo toma headshot eso tambien dios mío ahí no 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 eso es lo bueno del zoom porque te saca el estrés que llevas metido desde hace mucho tiempo por eso me agrada a ver pasamos esta parte pero aquí yo vi no entonces era era fake era fake yo pensaba que por aquí había una puerta bueno cuánto le queda a nuestro a nuestra escopeta quedan 14 de munición y eso no es muy recomendable por lo menos para mí no oye ven con mi mejora de arma chamanga ya se fue a ver si le hago el parkour aquí está dame ahí está a ver si vamos otra vez urn no 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 lo hún la de la Casi veo a Mr. Satan La, 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 la Que buen día es hoy La, 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 la Mira que bonito demonio La, 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 la Ah, quieren entrarle Entrale, papá Por mi no hay problema Vamos Lo estoy viendo demasiado lagueado Y no me va así realmente, eh No me va así, no sé si porque lo estoy grabando O que mismo O por lo mismo del disco O sea Es lo mismo que les digo También puede ser el disco Así que nos ponemos esta armadura Y ya fue, o sea, ya fue Hay que sacar el estrés Vamos ¿Quién se atreve a venir por mi? Vamos Les espero con ansias Ahí está el desgraciado Tómele, papá Entrale 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 Te veo un poquito Lagueado, señores ¿Qué te parece un buen headshot? Ah Esa no te la esperabas, verdad Ahí está Ahí está No, que muy chévere No, que muy chévere Tómele, papá Épale, que muy chévere Eh, vamos a elegir la escopeta otra vez Que es que tengo con el de la rueda No, no Ni va a reaparecer bien No, ni va a reaparecer bien ¿Qué esperas? Lanza esa cosa Lánzala Lánzala Bien hecho ¿Dónde está el otro men? Este, este, este ¿Cómo, cómo, cómo, cómo ¿Cómo odio a estos desgraciados? Porque son demasiado rápidos ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Eso Toma Así te quería ver Tómele La mera cabeza Headshot Ah Ahí está Tómele No No No, 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 no Habrá que sacarlo Habrá que sacarlo Hay que estrenar Un nuevo arma Ay, amor Por jugarle Hace tiempo que no gritaba tanto Por eso me gusta el Doom Es uno de los mejores juegos Si tienes Si puedes probar el Doom Lo mejor que te puede pasar Vamos con la escopeda Y yo sí voy Yo sí lo voy a intentar otra vez Vamos a ver Escopeta Aunque yo le sigo diciendo No sé por qué me va tan mal A ver Téngale Dame mi Dame mi munición ¿Hay gente por acá? ¿O qué mismo? No hay nadie Vamos a seguir 14 minutos Ya Vamos a ver Si podemos derrotar En esa parte Y ahí sí Ya irnos No Con toda la confianza del mundo La, 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 la Aquí ya no hay gente No Ah no Si aún quedan ¡Pum! Téngale papá Quedó ni el cadáver Bájate de ahí Se creen monos Estos men Épale 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 Tengan Todo Para Cada uno Tengo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Eh, 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 eh Ahí regresaron Mis 60 frames Ahí Tanto tiempo Sin verlos Téngale Ahí está Nos ponemos La armadura completa Y Van a ser Va a ser El mejor Hola Explota por allá ¡Ah! Vengan por mí ¡Vamos! ¡Otra vez! Block Doom The best game El mejor juego del 2016 Doom Doom No tiene comparación Doom ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más desea? ¿Quién más desea? Es la única pregunta que te hago Maldito ¡Tómele! ¿A dónde te vas? Así te quería ver Ahí viene el grandulón Ahí viene el grandulón Sí, ahí viene el grandulón ¡Téngale! Le tiré una Disque granada Disque ¡Téngale! Ahí va otro ¡Pumba! ¡Pum! Ahí va otro ¡Oh, shit! No lo he visto Ahí está Muerto Muerto Ya muérete, caramba Híjole Ah, no Creo que con este mes Se usaba el fusil Fusil plasma Sí, con este mes Se usaba el fusil De plasma Ahí está ¡Toma! ¿Y tú? O sea, yo no sé ¿Qué hace el men aquí? ¡Uh! Esto es lo mejor ¡Toma! No muérete, desgraciado Solo Solo sirves para darme vida ¡Tres misiles! ¡Ataca! Ninguno Ninguno para mí No, pues muy bien ¡Nadie! Vamos, vamos, vamos ¡Oh, shit! Aquí hay otro Aquí hay uno Aquí está el Visión Raras El Visión Raras De aquí viene el papá Del Visión Raras Que porque le hago Bullying al hijo Dice ¡Toma! ¡Éntrale! ¡Éntrale! Por mí no hay problema Esos cálculos Que tengo que hacer Ahorita, eh ¡Éntrale, papá! ¡Éntrale! ¡Éntrale! Por mí no hay problema ¡Síguele entrando! Este Este men no se muere Este men no se muere Este men es Este men es así O sea ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Uf! ¡Te rey! Me fijaron Me fijó Maldito, me fijó Ve a fijarle a otra persona Maldito ¡Uy! Fatality In the face ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Quédate aquí Y tú también ¡Ah! ¡Toma! ¡Qué buen juego! Es que es el mejor juego ¡Uf! Así que Lo vamos a dejar por aquí Así que muchas gracias por ver Con tremenda panza Que no tengo nada más que decir Y El mejor juego de 2016 Muchas gracias por ver Chau 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 Bye Chau 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 Bye Chau 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 Bye Chau 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 Gracias por ver el video.